Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de este subreportero y su amigo Mario Guevara, como siempre, dándoles noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy, ya que se están comenzando a conectar. Tiene que ver con la historia de un hombre, un hombre de origen guatemalteco que acaba de armar un tremendo relajo, una persecución policial a gran escala, al punto de que tuvieron que intervenir policías del condado de Winnet, policías de la ciudad de Norcross y hasta un helicóptero andaba por ahí merodeando. Quiero comentarles cómo comenzaron esta situación. Bueno, el oficial Peña, muchos conocen al oficial Peña, es uno de los más temidos por los borrachos aquí en Georgia, porque este oficial todas las semanas agarra un montón de latinos manejando borrachos, todas las semanas, hombres y mujeres, incluso gente hasta de su mismo país, República Dominicana, que cualquiera diría que sus paisanos no se meten. No, agarra parejo. Pues bueno, el oficial Peña estaba patrullando las calles del condado de la ciudad, cuando de repente vio que venía un vehículo a 70 millas por hora, cuando la velocidad en esa calle es de 45. Y este vehículo venía a 70 millas, el oficial Peña lo persiguió, le prendió las luces y su sirena para darle la indicación de que tenía que pararse. Y la gran sorpresa fue que el tipo, en lugar de detenerse, como cualquiera hubiese hecho cualquiera de nosotros, el tipo aceleró a toda prisa, alcanzando velocidades hasta de 100 millas por hora. Peña se le pegó, Peña se le puso atrás, hasta que por fin lo alcanzó. Cuando lo alcanzó en un complejo de apartamento, el tipo a guatemalteco abrió la puerta de la camioneta, una camioneta de trabajo con escaleras y todo, y se echó a correr. El tipo se echó a correr a la zona boscosa. Pero como era de noche, bueno, de madrugada, mejor dicho, a las 3 de la mañana, el tipo se tropezó y cayó en lo oscuro. Peña se le tiró encima y lo agarró antes de evitar que él fuera a sacar un arma o a defenderse. Se lo agarró. Para ese instante ya habían llegado los refuerzos, ya habían llegado las otras patrullas. El tipo estaba rodeado. A lo lejos, de hecho, se escuchaban más sirenas todavía de nuevos elementos policiales que venían a la escena. Y este individuo fue arrestado, acusado de conducta desordenada, manejar de manera temeraria, fue acusado de manejar borracho, fue acusado de tirarse luces en rojo, de pasarse señal de stop, fue acusado también de obstrucción a la justicia, de resistirse al arresto, tratar de evadir al policía. Total, ¿qué? Tremendos líos. Tremendo dolor de cabeza en el que se metió Rocky, así se llama él, de origen guatemalteco. Fue recluido a la cárcel del condado de Gwinnett, donde le dieron una fianza de más de 5 mil dólares. Poco, relativamente poco. Él es indocumentado, no tiene estatus legal en el país. Y le fue bien, porque si esto, si él hubiera cometido estas faltas hace 10 meses, hubiera acabado deportado, hubiera acabado en manos de inmigración, porque ahí en esa cárcel de Gwinnett estaba la migra, 24-7, todo el tiempo estaba la migra, hasta que llegó el nuevo sheriff y lo mandó a volar. Le dijo, aquí soy demócrata y los demócratas no congeniamos con ustedes y fuera, lo sacó a los de inmigración. Pero antes, este tipo hubiera terminado deportado. Ojalá que aproveche esta segunda oportunidad que le da la vida, que le da Dios, y que se porte bien, que cambie su estilo de comportamiento, y que en adelante respete las reglas, las leyes, y si va a ir a tomar, esté en todo su derecho, pero que no salga manejando, y mucho menos haciendo esas burradas que hizo. Hay un video de esto, aquí está el video, en este link está el video de exclusivo que me dio la policía de esto. Pueden verlo y hagan sus comentarios con toda confianza, pues y ojalá sirva de experiencia para que otras personas, pues, hagan mejor las cosas. Hasta pronto, soy su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerda, los veo primero aquí, compartan este video, y que Dios los bendiga.